Gracias por continuar con nosotros, saludamos con mucho gusto esta mañana a Augusto Chacón que ya está con nosotros para comentar su comentario como cada martes. Bienvenido Augusto, te saludamos con mucho gusto. Muchas gracias Edgar, igualmente Sonia, muy buenos días, buenos días a los televidentes, a los radioescuchas. Las situaciones extremas ponen a prueba a las personas, a las instituciones, a la sociedad enteras. Una de esas pruebas la proveyó el huracán Patricia el fin de semana pasado. Desde el jueves, los previos de su avance sobre el océano Pacífico parecían argumento de película de suspenso. El viernes por la mañana, el panorama quedó teñido de la categoría 5 que le concedieron los expertos al fenómeno meteorológico, rango que al parecer no sería suficiente. Desde Estados Unidos corrió la información, el ciclón más poderoso del que se tenga registro. En Guadalajara supimos que algo rompía la rutina por la pertinaz lluvia del viernes, por el gris impenetrable del cielo. El gobierno lanzó alertas, llamó a evacuar las poblaciones de la costa, movilizó turistas desde el jueves, el gobernador en persona tomó el control y el éxodo del nivel del mar hacia las montañas se organizó rápido. Las casetas de cobro suspendieron la recaudación. Lo importante era la protección de las personas. Las acciones del gobierno tuvieron los dos méritos esenciales, oportunidad y eficacia. Mientras, la información recorrió el mundo. Una fotografía tomada por un astronauta en la Estación Internacional marcó el tono de la preocupación. Patricia cubría el territorio nacional. Su ojo ciclópeo era intimidante. A su alrededor, bajo él, parecía cocinarse, como en un perol cósmico, una tragedia de proporciones épicas. Pero al mismo tiempo, el modo nuevo de informar marcó la pauta a quien salía al aire, en los medios tradicionales o desde las redes sociales. Lo relevante era la sensación de catástrofe y, en el mejor de los casos, la noción de que al fin algo nos unía. Así fuera una amenaza. Que Guadalajara esté a 1,600 metros de altura no importó. Lo central era mantener la tensión dramática. El monstruo nos caería encima, convertido en categoría 3. Alguien preguntó si eso era posible. Ni falta que hizo. Desde lo que circulaba por Internet y por todas partes, cualquier cosa era posible. Parecía que inclusive sabían por cuáles calles de Vallarta entraría el meteoro a devastar al puerto y por cual garita cruzaría la sierra para inundar y destrozar con sus vientos a la perla de Occidente. Así, los siguientes pasos en la metrópoli fueron lógicos. Cancerar las clases y los espectáculos, cerrar las oficinas y pedirle a la gente prepararse para lo peor. Lo que en la práctica se convirtió en un llamado a tomar las calles. Los que tienen autos se montaron en él para regresar a sus casas o para ir por víveres. Quienes se mueven en el transporte público hicieron lo propio. El resultado fue un huracán imprevisto. Las vialidades recibieron en unas horas un caudal de vehículos inusitado. Además, manejados por personas irascibles como pocas otras veces. Quedó en evidencia lo que ya sospechábamos. La movilidad más o menos aceptable no depende de los reglamentos o del orden que impongan las autoridades o de la capacidad de las calles o la de los camiones. Depende sobre todo de quienes no usan su vehículo o no salen en horas impropias a montarse al transporte público. Falló el protocolo para inducir a la población a que hiciera lo deseable en concierto ante una situación que pintaron grave. Afortunadamente no murió nadie y nadie podrá reclamar que no supo y que no fue alertado. Insisto, el gobierno lo hizo muy bien en las regiones costeras. Aunque la labor de los medios no fue tan apropiada. La televisión repetía las mismas imágenes, los mismos boletines. Lo histórico del meteoro no ameritó una cobertura usada para registrar algo como lo que no volveremos a ver. Los medios impresos no presentaron los días posteriores reportajes gráficos que estuvieran en sintonía con la fotografía que mandó el astronauta. Sin embargo, hay que rescatar la vocación regional de Canal 44 de Radio UDG, sin duda de las mejores coberturas. Sí, uno de los damnificados fue el periodismo. ¿Cómo lo evaluamos luego de haber estado a unos cuantos kilómetros del huracán más poderoso? ¿En dónde están las crónicas de quienes lo vieron y lo sintieron pasar de cerca? ¿Se perdieron porque pasó por lugares poco atractivos que no son Puerto Vallarta? ¿Cómo es que un barco de gran calado encalla y no tenemos el relato textual y gráfico? Si el periodismo renuncia a salir a la calle, al campo, a estar con la gente, a tender un lazo entre los expertos y los lectores, los televidentes y los radioescuchas, quedaremos a merced del inmediatismo superficial de las redes sociales y confundiremos la velocidad de la respuesta con la calidad de lo respondido. Bueno, pues finalmente cambia lo que sucede por el lugar en el que impacta, ¿no? De la Vallarta turística y de gran infraestructura a las zonas más pobres de la costa sur del estado, en donde hubo comunidades en donde prácticamente todas las casas resultaron afectadas. Las casas y los cultivos y el ganado y muchas cosas. Y al mismo tiempo un fenómeno de esta naturaleza también acarrea beneficios para la tierra. Hay una recomposición del subsuelo, se capta muchísima agua. ¿Y qué pasa con esos datos? ¿Qué sucede con esa información? ¿Dónde quedó el espacio didáctico para decirnos? Es prácticamente imposible que un huracán escale una sierra de 2.000 metros, en algunos lugares de más de 2.000 metros, y pase por aquí con vientos de 200 kilómetros. Por ahora, ¿cómo corrió el rumor que iba a suceder? ¿Por qué? Porque estamos justo metidos en que lo importante es eso inmediato que recibimos en el instante, sin darle espacio a la reflexión. Esa es la parte que el periodismo nos debe proveer, el periodismo de los medios tradicionales, donde hay el momento para pensar, el momento para filtrar, el momento para ver el mediano y el largo plazo. Y eso me parece que no nos podemos dar el lujo de perderlo. E insisto, Radio Universidad y Canal 44 fueron de las mejores coberturas. Inclusive la BBC de Londres o CNN tenían reportes muy, muy romos para un fenómeno que parecía importantísimo. Histórico en el mundial. Que lo era en la escala humana y lo era en la escala científica. Observar algo así de primera mano hubiera sido magnífico y tener los reportes como solíamos hacer antes. Yo nunca había visto un desfile de los mismos funcionarios por todos los medios de comunicación. Y yo dije, bueno, ¿a qué hora están trabajando si han atendido a todos los mismos tres o cuatro funcionarios que daban declaraciones a quien se les presentaba? Incluso el mismo día, el mismo viernes, se da a conocer en redes sociales y en internet un video que graba Priscila Hernández, reportera, en donde reporta lo que había pasado en Chamela, que es quizá la comunidad que resultó con menos daños, cuando el gobierno del estado decía que estos daños no existían y que ya todas las comunidades habían sido atendidas y había molestia incluso del Ejecutivo porque se decía que en Chamela no tenían ni siquiera alimento porque habían quedado aislados. Entonces, sí, obviamente hizo falta una mayor cobertura de los medios de comunicación y no quedarse con las versiones oficiales de que no pasó nada con esta reacción natural, extraña del huracán Patricio. Claro, y es que una cosa de esta dimensión hace que pase todo, que pasen cosas buenas y que pasen cosas malas. Hay que rescatar el trabajo en concierto del gobierno del estado, del gobierno federal, de los gobiernos municipales. Sin duda fue estupendo, la misma actividad del gobernador incitando a los escépticos de siempre a dejar sus casas fue estupenda. El mismo huracán traerá beneficios en el largo plazo con todo lo que un fenómeno natural así provoca, pero también hubo daños. ¿Qué pasa con los cultivos? ¿Cuándo se va a reponer eso? ¿Cómo están las casas de las personas? Porque al final de cuentas la tragedia de unos cuantos también debe ser la de todos. Por supuesto, la importancia económica de Puerto Vallarta nadie lo niega. A mes y medio de que empiece su temporada más alta no nos podíamos dar el lujo de perder infraestructura hotelera o un atractivo que concite la visita de muchísimos turistas. Afortunadamente en ese nivel no pasó nada, pero en muchos otros pasaron cosas buenas y malas. Y me parece que la representación en los medios de comunicación no correspondió con lo vivido. Y de hecho, a unos días ya estamos como si nada hubiera sucedido justo porque estábamos sumidos en ese inmediatismo que nos dice lo importante es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, sin voltear atrás y sin que ese atrás signifique algo hacia adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Edgar, un privilegio estar aquí. Gracias. Y cambiando de tema en algo que se ha vuelto ya prácticamente el tema único que habla el presidente del Instituto Electoral y de Participación. La Ana Guillermo Alcaraz insiste en que ya no tienen dinero. Continúan los problemas de presupuesto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. El organismo electoral no tiene dinero para los aguinaldos de este año y el bono del servidor público no ha llegado al bolsillo de los trabajadores. El consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz-Croz, señaló que se requieren 5 millones de pesos para el pago de esta prestación a 170 empleados. De las cosas que hemos tenido que dejar de atender es el bono del servidor público. No obstante, en algún momento estuvo presupuestado. Ese presupuestado, ese presupuesto que se llevó a cabo el año pasado y que se adjuntó, lo consideraba. Al vernos ya limitados en la parte económica, tuvimos que dejar esa prestación ahí pendiente. ¿Cuánto es? Es una quincena. Para cada uno estamos hablando de alrededor de 5 millones de pesos. Dijo que este año han gastado demasiado por el proceso electoral, que solicitaron más de mil millones de pesos de presupuesto. Y el gobierno estatal solo les dio poco más de 700 millones en el gasto aprobado por el Congreso para este 2015. El Instituto Electoral de Jalisco tampoco tiene dinero para pagar el aguinaldo a sus empleados. Habla Guillermo Alcaraz, presidente del IEPC. Mira, nosotros tenemos gastos que ya son irreductibles, que son precisamente parte de ellos el aguinaldo, algunas deudas que tenemos con quienes nos han facilitado las fincas en las que tenemos nuestras sedes, algún compromiso también con pensiones. Entonces, son irreductibles. Lo único que podemos hacer es sentarnos con quienes nos han proveído de algún recurso, de algún bien para comenzar a negociar con ellos y a partir de estas negociaciones llevar nuestro cumplimiento al año que viene. Entonces, no podríamos reducir ya la necesidad económica que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Insistiría en el tema del aguinaldo, por ejemplo, tratar de resolverlo el año que viene a principios. Y así sería. Para el pago de aguinaldos se requieren 25 millones de pesos. Guillermo Alcaraz informó que las quincenas de los empleados ya están aseguradas. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Edgar Olivares González. Señal Informativa, Televisión, Radio e Internet. Regresamos. ¡Gracias! Gracias.